Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con superastro. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número ocho, continuamos con nuestra segunda balota, es la número dos, vamos por la tercera balota, es la número tres, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número cero, ochenta y dos treinta es el Chontico Noche para hoy, lunes diecinueve de febrero de dos veinticuatro. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co